Acabado y pulido artísticos ¿Por dónde comenzar? Ahora que ya ha construido su restauración con resina compuesta, lo primero que debe hacer es crear la forma geométrica del diente, el delineado primario con SuperSnap, en cuatro grosores de gránulos diferentes y dos tamaños diferentes. Comenzará con un grano grueso y grande. Desde cervical hacia incisal, para crear el plano de la cara vestibular del diente en la sección media. Allí, el contacto deberá ser leve, sin aerosol de agua, desde cervical hacia incisal para crear la zona de transición, es decir, la cara vestibular del diente. Es entonces cuando uso un disco SuperSnap de grano grueso. Una vez creado el primer plano, deberá tomar el disco violeta medio con grano pequeño o mínimo para lograr los otros planos. Puesto que estos discos tienen dos lados, es posible introducirse en los espacios interproximales con un contacto muy sutil, casi de tipo robótico, con el torno, de modo que se pueda crear simetría entre los ángulos lineales e ingresar y hacer un trabajo fantástico y una limpieza delicada para crear la simetría y entre los distintos planos de reflexión y difusión de la luz. Este es el disco violeta, el mediano. Cuando usa el verde, un disco de grano fino para el acabado y el pulido, un disco muy flexible, de hecho, cuanto más se lo usa, mejor se comporta. Se vuelve más maleable y flexible, fácil de introducir en las áreas subgingivales y los espacios interdentales a los que usted no podía acceder cuando era nuevo. Por lo tanto, el disco verde, que es muy fino, puede plegarse un poco, ya sea para trabajar en reversa o en la dirección normal, y limpiar un sinnúmero de lugares como lo haría un disco para preacabado y pulido. Lo que intentamos lograr es una superficie uniforme antes de que se introduzca ninguna luz en la restauración. Y por último, usará el disco rosa, superfino, para el prepulido, y tal como un carpintero usa sus herramientas o antes de usar el sellador de lijado. Uno debe elegir un sistema de discos muy finos y pasar sutilmente sobre el material. Eso creará una superficie uniforme, ya sea el delineado primario, los márgenes, cabos superficiales, cualquier cosa que tenga que ver con la preparación, un toque muy leve, y luego verá el prelustre. Verá realmente cómo el material comienza a reflejar la luz, así es como el disco supersnap, y una serie ordenada y progresiva de grosores diferentes le permitirá ver resultados predecibles. Una vez terminado el uso de los discos, la técnica para el acabado y el pulido artísticos requerirá dibujar los distintos planos de la cara del diente y los ángulos lineales de transición directamente sobre el diente. Deberá asegurarse de crear la simetría, en especial si está restaurando una estructura dental adyacente. La única manera de hacer esto antes de comenzar la secuencia con el diamante y el carburo es dibujar las líneas allí donde el diente debe curvarse en tres planos diferentes. En cuanto a los ángulos lineales de transición, debe marcarlos tal como un ceramista lo haría en su banco de trabajo. Entonces verá claramente dónde crear los planos de la cara. Así es como crea la apariencia en odontología, ya sea en porcelana o resina compuesta, dibujando y trasladando las líneas de marcación a los dientes. Luego, en forma adyacente, puede continuar con la secuencia siguiente, es decir, los diamantes, luego los carburos y así sucesivamente. La técnica para el acabado y el pulido artísticos después de usar los discos emplea una serie de diamantes, cada uno con una función diferente. Yo comenzaría con un diamante muy fino, en forma de llama, con una banda roja. Además de la arquitectura primaria, observaría la superficie y trabajaría con el diamante, con un contacto muy sutil y a muy alta velocidad, avanzando y retrocediendo una y otra vez, asegurándome de que toque toda la superficie de la resina compuesta para obtener una superficie uniforme, sin áreas subcontorneadas que usted continuara y luego viera que no son adecuadas. Por lo tanto, este es mi diamante de reconocimiento, que en este momento va de un lado a otro de los planos de la cara vestibular. A continuación, escogería un diamante híbrido robot exclusivo y especializado que desgaste y corte como un carburo de 12 filos. Este es un diamante especialmente interesante para penetrar y crear concavidades o depresiones suaves adyacentes a la altura del contorno y a los ángulos lineales de transición. Esto genera la anatomía secundaria, fresada prolijamente sin que se desprendan astillas ni nada que interfiera con el acabado y el pulido. Por último, tomaría otro diamante, con más forma trocon cónica, ultrafino y una vez más. Lo usaría a muy alta velocidad, con un contacto muy sutil para pasar por áreas determinadas que puedan implicar un problema para las concavidades adyacentes, especialmente con un movimiento de avance y retroceso, avance y retroceso. Solo asegúrese de tener tres planos para el aspecto de la cara vestibular del diente. Hacia el perfil de emergencia, la cara vestibular del diente y cómo cerciúrese de curvar el tercio incisal, que es la curva más importante, con un toque delicado con estos diamantes. La secuencia y la técnica correctas para el acabado y el pulido artístico son ahora, después de usar estos discos, después de los diamantes, usar la piedra Dura Green. Es una técnica poco común, pero muy beneficiosa, en especial para el artista que trabaja con resina compuesta, porque lo que Dura Green hace es difundir y presionar con fuerza la superficie, de modo tal que luego usted pueda definir qué zonas reflejarán la luz y qué zonas difundirán la luz. Usará la piedra Dura Green a muy alta velocidad y con un contacto muy sutil para pasar sobre las zonas en que desea difundir la luz. Habrá una fina capa de polvo proveniente del diente. No habrá residuos ni residuos de color, pero usted pasará sobre las concavidades. Podrá pasar sobre las áreas interproximales. Podrá pasar sobre el perfil de emergencia aquí y establecer diferentes parámetros de reflexión y difusión previas de la luz. Este es el aspecto en el que más se destaca Dura Green. Es parte fundamental de las herramientas artísticas que empleo para crear una arquitectura difundida antes del acabado y el pulido. La técnica para el acabado y el pulido artísticos que siguen al uso de la piedra Dura Green es el empleo de carburos robot. Las fresas de carburo vienen con 8, 16 y 30 filos y cada uno cumple una función completamente distinta del otro. Todo depende de en qué momento esté el acabado deseado para el diente. Yo puedo comenzar con un carburo robot de 8 filos. Y no necesita ajustar la superficie plana. Habrá zonas especializadas que toque con los carburos de 8, 16 y 30 filos. Zonas que creo merecen atención pues requieren un movimiento más del tipo staccato para crear reflexiones especulares realmente especiales para imitar la estructura natural del diente. Y a esto podría seguir una anatomía terciaria. Pero cuando usa estas fresas, usted puede avanzar y retroceder para crear estrías y realmente introducirse entre las concavidades. Luego, del 8 puede pasar a un 16. Y por último, concluye con una fresa de carburo robot de 30 filos, lo que representa realmente un prepulido o un prelustre. Así que, allí donde los otros se habían modificado de manera más grosera, usted acaba con un carburo de 30 filos y luego puede, simplemente, moverse con suavidad hacia adelante y atrás a muy alta velocidad. Excelente mango antideslizante. Y crear alguna micromorfología y características que difundan la luz antes del pulido final y el lustre. Estos son los carburos robot y son fundamentales. La técnica para el acabado y el pulido artísticos finales, que son los más dinámicos para ver el fruto de su trabajo, consiste en una serie de discos super afelpados, humedecidos y sin abrasivos. Con la pasta Direct Dia, que es una pasta de diamante para pulir con sabor a lima. La técnica sería la siguiente. Todo ha convergido para este momento mágico. Ahora verá qué es reflector y qué es deflector o absorbido en la superficie. Tomo la pasta para pulir, la pasta de diamante para pulir y la coloco en mi dedo sin escatimar. Sencillamente la distribuyo en todas las piezas dentales, incluso en los dientes que no he restaurado. También incluyo esos. Ahora, esto se torna un poco caótico. Su asistente debería estar allí listo para una evacuación rápida. El disco afelpado super, que estaba húmedo, ahora parece una pulidora de pisos, si vale la analogía. A muy alta velocidad y con un toque muy sutil, puede moverse en forma horizontal. Vertical, hacia adelante y hacia atrás para perder las estrías e introducir el pulido manual y el lustre final, fundamentalmente para reproducir la estructura natural del diente. Ya sea que use Direct Dia Paste en un contraángulo profiláctico o en un cepillo de cerda, yo prefiero el disco afelpado super porque me permite un completo control. No importa si usa uno grande o uno pequeño, esta es la forma en que creamos arte en la resina compuesta, moviendo el disco hacia adelante y hacia atrás. Su asistente puede comenzar a limpiar la suciedad con una gasa húmeda o un rollo de algodón y continúa hacia atrás y hacia adelante. y la magia aparece cuando ves reflejarse la luz después de todo el trabajo hecho con las piedras, con los discos, con los diamantes y con los carburos. Este es el objetivo final, el momento que ha estado esperando. Esto es fundamental para el brillo final y el pulido a mano.